La idea es hacer justamente un torneo de volei, ya el año anterior se hizo, por ahí en esta época estamos todos acostumbrados a tener un beach, y la idea nuestra es hacerlo en piso de cemento, lo que serían las canchas de tenis criollo, se achica la cancha de tenis criollo y sería la fecha, el 18, obviamente, si el tiempo acompaña. Bueno, la verdad que el año pasado hubo 10, 12 equipos y bueno, nos tocó una noche bastante fea, yo creo que fue la única que hizo frío en el verano, donde estuvo fresquito, entonces por ahí se disfrutó igual, la gente que le gusta jugar volei juega con frío, pero bueno, la idea es que sigan las noches estas de verano que tenemos y podamos disfrutar de un torneo libre. Justamente el torneo es libre y las reglas van a ser de beach volei, por ahí no se va a jugar en la arena, pero de todas maneras se adapta a lo que es esa disciplina. Sí, sí, la idea es por ahí tener la regla de beach, pero jugar en la pista, en la cancha de tenis, como te decía antes, con regla de beach, que el que es zaguero no puede pegar, nada más que eso, y después bueno, se juega 4 vs 4, la idea es que sea mayoría de mujeres en cancha, una cuestión de si te toca un equipo contrario con varones, por ahí se pone durito, pero bueno, como es libre, cada cual sabe a dónde le aprieta el zapato, digamos. Claro, eso por ahí el tema ese de mayoría de mujeres en cancha, es por ahí un tema de que no haya desigualdad, que sea 2 y 2, o de última que sea mayoría de mujeres. Claro, mayoría de mujeres, y este año la idea es que también puedan jugar gente federada, chicos de clubes argentinos, central, libertad, Fran de la Redonda, así mismo en Santa Fe, que estén federados, otros años, por ahí los chicos que están federados, se les complica porque la asociación no, como que todavía no los deja participar de torneos libres, es una cuestión de seguros, la asociación te cubre el seguro todo el año, entonces la idea es que este año jueguen federados y están cubiertos por un seguro de la asociación. La idea es esa, que justamente que vengan a jugar chicos federados y se mezclen federados con no federados. Bien, ¿hay algún costo? Bueno, me imagino que sí, un costo de inscripción para participar, y aquel que esté interesado, ¿cómo es que tiene que hacer? Sí, el costo es de 250 pesos por jugador, te aclaro, también está la opción de que haya un suplente, que puede entrar en cualquier momento del partido, cuando el equipo lo crea necesario, y la inscripción hay un número de teléfono, que no recuerdo ahora porque es el teléfono que está en la publicación de las vueltas, pero bueno, por ese medio, o acercándose al club, o en las redes sociales, están circulando el folleto del torneo, y si no, bueno, nos ven a mí, o a mi señora, o a cualquier miembro de la comisión de volei, estamos al tanto para el torneo, así que no hay problema, no solamente la cara visible tengo que ser yo, atrás mío hay un grupo de trabajo que estamos todos organizando el torneo, así que la idea es que cualquiera de su comisión esté al tanto del torneo. Toda esta competencia se va a estar realizando el sábado, ¿a partir de qué hora? Bueno, ¿cuánta es el cupo que tienen pensado de equipos? La idea del cupo es de 20 equipos, y tenemos idea de arrancar tipo 18 horas, cosa de que no se haga tan largo después a la hora de finales, pero bueno, todo depende también de la cantidad de equipos que se reúnen, y así también es si se va a realizar el 18 nodo, sería cuestión de juntar un mínimo de cupos, de 10 o 15 equipos para que el torneo se pueda realizar. Y déjame aclararte también que otras veces se jugaba a 20 y moría el set, la idea de este año es que sean, primero se había pensado un set a 25, pero por ahí el contrario se queda con ganas de ganar, entonces vamos a hacer dos sets de 15, así que cosa de tener una revancha. Así que los esperamos a todos los apasionados del volei, que se anoten, y los esperamos el 18, hay tiempo hasta el mismo 18, al mediodía, para inscribirse, así que los esperamos para disfrutar de una buena noche de volei. Bueno, Mariano, muchas gracias, y a seguir con la organización, y a esperar que el sábado 18 sea un buen día. Sí, sí, esperemos que el tiempo acompañe, y que se pueda realizar el torneo como lo realizamos el año pasado, y este año con un poquitito más de calor, entonces se disfruta más de las noches.